Bien, Lucas Dos Santos. Esta noche, Lucas, un partido muy, muy importante para el equipo de los Leones Azules y gracias a Dios sacaron una victoria contundente, tres goles por uno ante un equipo del Walter Ferretti que vino a proponer, pero las cosas se le dieron al equipo de los Leones Azules. ¿Tus impresiones después de este partido? Bueno, nosotros venimos un poco con esa experiencia del partido de Jalapa que salimos ganando y por un minuto de escudo nos empataron, dejamos ver dos puntos importantes, entonces hoy venimos con todo a ganar. Necesitamos esa victoria porque es un pronto directo, entonces nos concentramos todo el partido, metimos con todo, estuvimos bien parados siempre, tuvimos oportunidad de hacer y lo metimos y eso es lo que consiste en el fútbol. Tuvimos la oportunidad, la aprovechamos y ya salió por la victoria. Una victoria importante para las inspiraciones del equipo, sabemos de que está la lucha por el segundo cupo a semifinales y el Managua está peleando ahí, Lucas. Bueno, claro, lo importante es clasificar y ahí mientras tengo muchas de estar en segundo primero vamos a estar peleando. Infelizmente dejamos ir a algunos puntos por el camino que ahorita no está haciendo falta, podríamos estar más cerca o estar en primero o segundo puesto, pero como dije, mientras tengamos chance ahí vamos a estar peleando y al final ver qué pasa. Bien, para finalizar, palabras para la afición del equipo del Managua, contento por este triunfo y pues animando ya que faltan dos jornadas más y esperan que el equipo pues logre terminar con buen pie y terminar en los puestos que la gente quiere. Bueno, agradecerle al apoyo porque siempre tenemos gente apoyando, aunque sea poco a veces, pero sabemos que hay decoración, nos alentan, nos impujan todo el tiempo y ahí es que le dejamos salir todo el tiempo. Bien, palabras pues de Lucas Dos Santos, goleador y jugador del equipo de los Leones Azules. Gracias, Lucas. Gracias.